hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a desempaquetar el samsung galaxy a 20 vamos a ver qué sorpresas nos trae samsung bienvenidos a un nuevo vídeo samsung con el paso de los días está montando una gama media y bastante completa gracias en su mayor parte a la familia galaxy a ahora ya se ha lanzado con el galaxy a 21 gama media que está dando buenas experiencias de usuario en cierto modo el galaxy a 20 es muy parecido al resto de sus hermanos hasta el punto de que comparten dimensiones y tamaño de pantalla las principales diferencias radican en su interior donde samsung ha optado por una cantidad de memoria ram que no está nada mal como vemos en su caja cuenta con 3 gb un procesador de la familia exynos octa-core y menos almacenamiento interno tan solo 32 gb pero con una ranura para tarjetas micro sd la verdad que está esto está bien protegido así que vamos a romper la caja como sea vamos a romper aquí esto no nos sirve vamos a romper acá también y listo botamos este plastiquito ponemos esto a un costado y hasta aquí tenemos el samsung galaxy a 20 la verdad que la presentación me parece bastante sencilla no veo que tenga algún manual de instrucciones solamente está aquí el teléfono dentro están los accesorios pero vean aquí este es el teléfono vamos a ponerlo a un costado vamos a revisar los accesorios que tiene incorporado en la caja vemos ahí que tiene unos audífonos vamos a abrir esto ahí está estos son los audífonos de samsung vamos a mostrar aquí los logos de samsung ahí está muy bien por los audífonos aunque hubiera preferido que venga con un case pero los audífonos también están bien vamos a ponerlo a un costado también ahora vamos a revisar un cuidado y la cámara se mueve ahora vamos a revisar el cable bueno en este caso es un cable tipo c bastante práctico los últimos modelos ya vienen con este tipo de conexión que me gusta bastante porque ya desde que salió este cable tipo tipo c ya no me equivoco tanto al poder conectarlo al teléfono porque tiene distintas posiciones puedo conectarlo de una manera u otra manera lo dejamos a un costado también sacamos estos plásticos que ya no necesitamos bien vamos a ver qué más accesorios viene en la caja como vemos aquí es una herramienta para poder retirar la bandeja de las tarjetas sim y también la misma bandeja de las tarjetas micro sd y finalmente el cargador de samsung el cargador tiene carga rápida como vemos ahí ahí está eso quiere decir que vamos a poder cargar rápidamente el teléfono pero ya les voy a contar en el en el review completo para ver cuánto tiempo tarda en cargar el teléfono con este cargador ya veremos cuánto tarda en cargar los 4000 miliamperios que tiene el samsung galaxy a 20 bastante batería bien estos son todos los accesorios que trae en la caja el cargador los audífonos el cable y también tenemos aquí el teléfono lector de huellas en la parte trasera las cámaras y por delante su pantalla de 6.2 pulgadas contando las esquinas redondeadas una pantalla super amoled que tiene una resolución hd plus de 1560 x 720 píxeles bastante poco en verdad pero ya vamos a ver cómo se desempeña en la prueba vamos a encender el teléfono y volvemos para seguir viendo qué más nos trae samsung el samsung galaxy a 20 cuenta con un diseño bastante estándar similar al que nos tiene acostumbrados samsung con su gama media galaxy a que ya estamos probando aquí en el canal encontramos este modelo en los colores negro coral blanco y azul cielo que es el que tengo aquí en mis manos el lector de huellas se encuentra en la parte trasera y tiene una carcasa de cristal bastante brillante bastante bonito también este teléfono tiene una pantalla completa así medida en diagonal de 6.4 pulgadas la pantalla es de tipo super amoled además es de tipo infinity u donde la marca ha intentado ocupar la mayor parte del panel frontal para lo cual ha elegido un notch tipo en lágrima pero que aún así nunca me ha gustado además tiene los bordes redondeados en la parte interna de este teléfono vamos a encontrarnos con el procesador exynos 7884 junto a su procesador de vídeo mali g71 al que le acompañan 3 gb de memoria ram y 32 gb de almacenamiento interno en una única configuración lo bueno de este teléfono es que tiene la ranura para las tarjetas microsd por lo que a los 32 gb que trae por defecto se le podrían sumar al menos una tarjeta de 512 gb como máximo además alimentará a este teléfono una batería de 4000 miliamperios que incluye también una carga rápida a 15 watts y también incluye android 9 pay maquillado con one y la nueva capa de personalización de samsung bien finalmente ya hemos encendido el teléfono y como ya lo hemos conectado a una red wifi y van a estar instalándose algunas aplicaciones pero mientras tanto el teléfono ha encendido bastante bien bastante rápido como cualquier teléfono se ve bastante fluido eso sí pero puedo decirles que la pantalla se ve bien si es que nos acercamos mucho la pantalla nos vamos a encontrar los píxeles en la pantalla pero al menos corre bastante bien vemos ahí el galaxy a 20 en la información de software vemos que ahí está versión del one ui 1.1 versión de android versión android 9 ahí está la pantalla oculta de android pay vemos ahí la calidad la cantidad de brillo que tiene voy a ponerlo a ver el máximo ahí está bastante brillante y si es que lo colocamos al mínimo ahí está hoy bastante bastante oscuro así que nos va a proteger bastante la luz si por si acaso estamos acostados en nuestra cama y quisiéramos revisar el teléfono con la cantidad de brillo bueno voy a ponerlo más o menos ahí vamos a revisar qué aplicaciones tiene preinstalada vemos ahí facebook spotify netflix también vemos que hay una carpeta de samsung donde vemos todas las aplicaciones que trae por defecto samsung y dice smart things samsung health está también la radio tenemos otra carpeta donde están las aplicaciones de google y también aplicaciones de microsoft bueno ahí está esas son todas las aplicaciones que estén preinstaladas el samsung galaxy a 20 bien ahora vamos a probar la cámara de el teléfono tiene incluido una cámara de 13 megapíxeles y otra de 5 megapíxeles vemos ahí enfoca bastante bien bastante rápido voy a poner la caja ahí al medio para poder probar el panorámico bastante bastante ángulo de visión están muy bien las cámaras vamos a ver qué resolución nos ofrece nos ofrece una resolución full hd aunque no nos muestra la cantidad de cuadros pero nos ofrece una resolución full hd tanto en la cámara posterior como en la cámara frontal 1920 x 1080 píxeles vamos a revisar la batería la batería tiene aproximadamente 5 horas de duración batería de 4000 mil amperios tiene un almacenamiento de 32 gigas pero están siendo utilizados 10.7 gigas actualmente ya se actualizaron algunas aplicaciones porque se conectó al wifi pero al menos todavía tenemos libres más de 21 gigas de almacenamiento tenemos una memoria ram de 3 gigas pero ya también se están utilizando unos cuantos megas casi el 50 por ciento de memoria ram se está utilizando de los 3 gigas que trae el teléfono como ven ahí están ya todas las aplicaciones de fondo que se están utilizando en lo que están ocupando la memoria ram actualmente y como todavía no tiene una tarjeta sim instalada no podemos acceder a la red para llamadas pero como ven ahí esta es el teléfono ya lo voy a estar revisando más al detalle con aplicaciones con juegos y en el uso diario para ver qué tan buen resultado nos da este teléfono de samsung bueno amigos ya para terminar este vídeo voy a dejar corriendo aquí el antutu para ver qué porcentaje nos da pueden comentar este vídeo para ver qué tan bien y qué también les parece este teléfono respecto al rendimiento que podría obtener pueden compartir también este vídeo pueden suscribirse al canal para ver el revisado completo de el teléfono las pruebas de fuego que son las que hago para poder probar los dispositivos mi nombre es denis hasta la próxima y y